Pues muy buenas a todos, nos vamos a empezar un nuevo vídeo de la restauración de la K-75 de mis padres. Hoy, que es 28, martes 28 de abril de 2020, pues voy a hacer, mejor dicho, un vídeo o otro vídeo para la lista de reproducción de mecánica en la K-75. Y lo que vamos a tratar son estas dos piezas. Muchos me habéis preguntado que qué es ese pequeño depósito que hay cuando levanta el depósito de gasolina. Bueno, que sale un tubo que baja por el lado derecho por la zona de la estibera derecha, por esa zona por atrás, por donde también va un tubo sobrante de la batería, si lleváis batería de ácido. Pues bueno, vamos a hablar sobre ello y también sobre la posición del tapón del depósito de gasolina, porque el tapón del depósito de gasolina tiene su posición. Así que, empezamos. Lo primero decir que estáis viendo que este tapón, que es el de la K-75 de mis padres, lo he decapado y lo he pulido, al igual que hice con el tapón de mi otra K-75, porque como sabéis, tengo dos. Tengo la K-75 que ya sabéis, que compré, o que recompré, mejor dicho, y que compré a mis padres nuevas en el 87. Y otra que tengo con freno ABS, con bloque motor negro, transmisión negra y todo, con freno de disco atrás, obviamente, porque lleva ABS. Y bueno, pues eso tengo dos K-75. No os confundáis, como muchos que me habéis preguntado que qué he hecho para pintar el bloque motor y todo eso. No, es que tengo dos K-75. Así que bueno, eso es lo primero. Y eso, que este tapón está decapado y pulido. Originalmente los tapones son negros y bueno, pues si queréis ver cómo se decapa y se pule tanto este tapón, como el tirador del starter, como la tapa del acelerador, pues os metéis en uno de los vídeos de la restauración de esa K-75 y está todo explicado y cómo es. Así que, bueno, tiene mucho trabajo, pero para mí los resultados me gustan. Y todavía tengo que sacar un poquito de brillo, pero bueno, más adelante, Sara. Vamos a hablar de la posición del tapón del depósito de gasolina, que está relacionada con la posición, o mejor dicho, con esta pieza que va aquí, que por aquí pone una referencia y la voy a grabar. No sé si será una referencia antigua, pero bueno, aquí queda grabada. Es un depósito que va alojado en el chasis. Esta pequeña U que tiene aquí va para alojarse en uno de los tubos del chasis. Y que por dentro, si os fijáis, ahí tiene un sobrante, un sobrante que por aquí entra al manguito este y va hacia el suelo. Como ya he dicho, va por la parte trasera de las estriberas derechas. Y si tenéis una batería de ácido, pues también tendréis un sobrante que sale por ahí, por esa zona. Entonces, después de ver estas dos piezas, os explico. Si abrimos el tapón del depósito de gasolina, que tiene que ir abierto hacia el piloto, vemos que por aquí lleva una muesca. Pues eso no está ahí por casualidad. Así que para explicaroslo bien, lo que voy a hacer es que voy a bajar al garaje y con la otra K75 que la tengo aquí, pues le voy a abrir el depósito de gasolina y lo vemos. Así que bajo al garaje y sigo explicando allí. Por cierto, antes de bajar al garaje voy a dejar dos grupos de imágenes. Una en la que se ve el alojamiento de esta pieza de cuando empecé a desmontar la K75 de mis padres, pues hice un montón de fotos bastante detalladas para luego a la hora del montaje no perderme. Y también la grabación en vídeo, por supuesto. Pues eso, voy a dejar el alojamiento de esta pieza, a la que también le voy a quitar el manguito y vais a ver por aquí cómo es. Pues eso sí, quito el manguito que viene por aquí, pues ahí estáis viendo el sobrante que tiene, que ya he dicho, que tiene ahí un agujero sobrante, ¿no? Si sopláis, pues sale aire que luego va hacia el suelo. Así que bueno, este manguito no está en mal estado porque como por aquí normalmente no pasa... Bueno, está un poquito durito, pero vaya, que no lo voy a cambiar. Como por aquí no pasa gasolina porque es raro llenar el depósito hasta la boca o que entre agua de la lluvia y tenga que salir por aquí. En fin, pues no voy a cambiar ese manguito. Entonces, bueno, ya habéis visto las dos imágenes o no sé cuántas dejaré de la posición de dónde va esto en el chasis y ahora dejaré unas pocas también relacionadas con el tapón del depósito de gasolina. Bueno, ya he vuelto a poner el manguito en su sitio y ahora lo que os decía, unas cuantas imágenes que no me ha costado ni cuatro minutos encontrar en mil anuncios o en Instagram con el hashtag que veis aquí a la derecha, BMWK75, en el que yo siempre pongo esa etiqueta cuando subo fotos de mi moto a mi Instagram, arroba nachoakbs1. Bueno, pues eso, os dejo aquí las imágenes de motos que he encontrado que tienen mal montado el tapón del depósito de gasolina. Y qué casualidad que la mayoría de esas motos pues son café racer, ¿no? O café racer entre comillas porque mucha gente la verdad que es muy chapuza y considera que café racer es cortar medios chasis, poner una cuña, pintar todo negro mate, un asiento que parece una tabla de planchar, en fin. Una pena desgraciar motos como la K o como muchas boxers o yo qué sé, para mí son desgracias. Que respeto obviamente el trabajo de todo aquel que lo hace. Son muchas horas las que le dedicarán a sus motos y tal, pero para mi gusto las deja totalmente inservibles. Ya sabéis que yo las motos las uso para hacer rutas y viajar, no uso la moto en ciudad ni nada. Así que transformar una moto que está hecha para viajar y hacerle muchos kilómetros del tirón y tal, en esa... no sé ni cómo describiroslo para no quedar mal, pues en fin. Qué fatal. En fin, ya habéis visto las fotos de tapones mal montados en los depósitos de gasolina. Ahora sí, me voy para el garaje y grabo allí a la otra K75, la zona esta del tapón. Pues ya estoy aquí en mi garaje con la K75, también veis que tiene el tapón del depósito capado y pulido. Esta tiene carenado K100 DRS, ahora mismo tiene 96.315 kilómetros. Ahí tiene los relojes auxiliares de temperatura y combustible. Y bueno, pues vamos a hablar de esto, de la posición del depósito, mejor dicho, del tapón del depósito de gasolina. Antes de abrirlo, comentar que desde el 15 de marzo, hoy repito que estamos a 28 de abril, del 15 de marzo que llevamos encerrados en casa por el tema del coronavirus, he bajado a mi garaje cuatro o cinco veces, otro o cuatro veces, y hay muchos vecinos que arrancan los coches y los dejarán a ralentir un rato y se pensarán que con eso la batería carga. Yo ya, yo creo que alguna vez le voy a decir algo a alguno porque están bastante confundidos. Pero, perdón, para que la batería cargue bien, no solo hay que arrancar el vehículo, sino que hay que acelerarlo y moverlo. O sea, te da una vuelta de 10 o 15 minutos y la batería, pues sí, es verdad que carga, pero dejar el coche arrancado cinco minutos a ralentir, eso es más contraproducente que, en fin, entre lo que consume la batería con el arranque y luego pararlo y tal, pues no compensa, para eso mejor no hacer nada. Yo ya he repetido en otro vídeo que tanto mi coche, como esta K75, como la Dominator, como la Expa de mi hermana, pues están con las baterías conectadas en estos días de coronavirus. Cuando se pueda volver a salir a la calle, pues le daré una carga con el cargador de líder, la montaré y a circular, pero de momento nada. Bueno, eso, aquí tengo la llave de serie, que como veis, si alguno no la ha visto, pues se dobla para que no quede la llave hacia arriba. Pues voy a abrir el tapón del depósito y vamos viendo. Ahí dentro tengo también el depósito de la moto de mis padres. Voy a hacer una comparativa del interior del depósito de esta moto con el otro. Ya veréis, en fin, trabajito que tengo limpio en otro depósito. Lo veis, ahí está. Lo que hace es quitar el depósito, perdón, quitar el tapón. Pues ya he quitado los cuatro tornillos, que los tengo aquí. Se quitan con un destornillador de cabeza Philips o Estrella. Y bueno, también comentaros que además de la K tener una posición en el tapón del depósito de gasolina, también la Dominator, que la tengo aquí al lado y que para ciudad le da mil vueltas a ir con una K o una BMW, si os fijáis, también tiene una posición de gasolina. Cuando fui a Marruecos, que también venía otra Dominator, por cierto, en Marruecos también llevé este Casio aquí en la morcilla del Vanillar. Igual que cuando salgo al campo también lo llevo el Casio puesto aquí para saber a qué hora voy, a qué hora vuelvo, en fin, todo. Pues eso, la Dominator pues tiene esta posición mirando hacia adelante porque los japoneses que diseñaron esta moto, igual que los alemanes que diseñaron la K, pues son más listos que nosotros. Y saben que esto tiene una posición, ¿no? En Marruecos, por la otra Dominator, tenía el depósito o el tapón al revés o no sé qué pasó y la moto se ahogaba, tal. En fin, que la Dominator ahí tiene una flechita que va mirando hacia el 50 kilómetros, así que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ahora solamente tengo que coger el tapón, hacer así un poquito, un poquito de fuerza y ya sale. Esto ya, comentar, como no todo es bueno, también hay cosas malas o digamos malas entre comillas. Cuando he abierto el tapón de gasolina me he dado cuenta de un fallo, si os fijáis, aquí esto debería estar libre. ¿Y por qué es? Porque cuando monté la goma, ahí veis esta pieza que tiene aquí, pues esto tiene que ir en esta zona. Le voy a dar la vuelta para dejarlo como tiene que ir, obviamente. Bueno, pues he desmontado la junta y he aprovechado y con un WD-40 he limpiado tanto la junta por adelante y por atrás como también el alojamiento. Con un trapo de esto de microfibra o WD-40 que por cierto que bien huele. Y bueno, pues he limpiado todo esto y tal, perfecto. Ahora la colocamos, o la coloco bien. Esta moto no, pero a la de mis padres, el kit de juntas del tapón del depósito de gasolina, que van aquí dos juntas tóricas creo. Una que viene por aquí abajo que se descompone, también viene esta grande. Tengo que cambiárselo. BMW está descatalogado, pero hay una página en matils.de, la pongo aquí a la derecha, en el que sí lo tiene. Y en Nacho Barran, no sé si también creo que lo tiene, no sé. BMW está descatalogado. Como veis, aquí está esta ardidura que tiene que ir ahí. Y antes estaba, pues más o menos así. Así que la pondremos así. Así quedará perfecta. Pues como estáis viendo, ahora la junta, pues sí va donde tiene que ir. Esto que coincide con esto que tenemos aquí. Ahora a ver si puedo grabarlo un poquito mejor. Y también grabo el interior del depósito para compararlo con el otro depósito. Pues grabo el interior del depósito de gasolina. Ahí lo primero que vemos es la bomba, que va con un amortiguador de goma negro. La parte esa blanca en la que se ve. Lo que pasa es que pasa aquí los tubos y no se ve muy bien. Tiene dos clips. Y eso es lo que presionándolo, pues, puede sacar la bomba de gasolina. Luego, pues, tenemos el tubo este de 8x13 BMW. Que esto hay que comprarlo en BMW porque es específico para estar sumergido en gasolina. Así que, bueno, pues también tenemos ahí atrás el filtro de gasolina. Que tengo un vídeo sobre cómo cambiarlo. Y, bueno, pues ahora voy a grabar desde el lado izquierdo de la moto. Porque desde aquí no vemos bien el aforador. Subiriéndome desde el lado izquierdo de la moto. Ahí tenéis el aforador. Bueno, ahí lo tenéis. Lo mejor que puedo grabarlo. La varilla. Y aquí, pues, la bola esa que indica el nivel de combustible. Si metemos la mano y movemos la varilla, pues, el reloj de gasolina se mueve hacia arriba. Ahora mismo está casi sin gasolina. Pero, bueno, tiene la gasolina suficiente para andar aquí una voltecilla por mi garaje. Que de vez en cuando, pues, la arranco y la muevo. Hay algunas cositas negras por aquí abajo que he estado quitando. Y es que aquí se va descomponiendo la pintura esta. O se cae. Y, bueno, pues, cae ahí dentro. Pero, bueno, no pasa nada. Para eso está el filtro de gasolina y tal. Como os repito, hay un vídeo en mi canal cambiando el filtro a la gasolina. Bueno, ahora que os he enseñado el aforador que va allá atrás, el filtro de gasolina que va aquí, la bomba de gasolina que va ahí, los tubos estos que comprar los BMW y tal. Vamos a ver sobre lo que trata este vídeo que es, bueno, la posición, ya os la he dicho, el del tapón del depósito y el sobrante que, por si bosa la gasolina o por el agua de lluvia o lo que sea. Este sobrante, que ya os enseñé al principio del vídeo, y que va colocado más o menos en esta zona del chasis, ya visteis las fotos esas que puse desmontando la K75 a mis padres. Si vemos, por aquí entra lo que bose de la gasolina o lluvia o lo que sea, va por aquí por dentro y baja, a ver si puedo grabarlo, por aquí hasta ahí abajo, hasta aquí. Lo que pasa es que no puedo grabarlo muy bien. Hasta aquí abajo que conecta con la piecita esa que va alojada o acoplada al chasis y que ya enseñé al principio del vídeo. Así que ya sabéis cómo tenéis que llevar puesto vuestro tapón del depósito de gasolina si lo lleváis al revés. Ya sabéis que tenéis que llevar el tapón abriéndolo hacia vosotros. Cuando vayáis a repostar, la tapa tiene que ir abierta hacia vosotros. Por si no ha quedado suficientemente claro desde el lado derecho, voy a grabar desde el lado izquierdo, repito. Desde aquí hay una entrada, por donde era que no veo, por aquí, que viene por ahí dentro. Y ahí estáis viendo por donde baja, sale ahí, hacia el sobrante ese que he enseñado al principio del vídeo. Así que ya, grabándolo así, no tenéis ninguna pérdida. Por supuesto también, importante, que la junta no tape la muesca que tiene ahí esa zona del depósito de gasolina. Así que bueno, yo creo que os he contado lo más importante. Ahora lo que voy a hacer es montar el tapón del depósito, pero lo vamos a aplicar un poquito de grasa de cobre a los tornillos. Ya lo he dicho, ahora me voy a aplicar un poquito de grasa de cobre, que ya he dicho que la compré en Amazon. Cuando la compré estaba muy barata, pero ya la he subido de precio. Un poquito de grasa de cobre en la rosca de estos tornillos y los monto. Antes que nada, lo que voy a hacer, me aseguro que eso está bien puesto, voy a poner el tapón de gasolina ahí en su sitio. Sí, por cierto, desde que compré esta moto, que la compré, creo que me llegó el 1 de mayo o el 1 de abril, en fin, o al final de mayo, a principio de abril, no me acuerdo, de 2014. Aquí dentro del depósito nunca le he hecho nada, ni de limpiarlo, ni de cambiarle la bomba de gasolina, ni el amortiguador ese que tiene de goma, ni el soporte, nada. Bueno, filtro de gasolina sí que he cambiado ya a dos o tres, pero nada más. Y también repinté el depósito, porque yo antes tenía un asiento bajo y, bueno, por aquí se marcaban las marcas esas de la goma que lleva el asiento bajo. Los logos también los cambié, porque estaban algunos cascarillados y, bueno, pues ya estáis viendo aquí el tapón que encaja en los orificios. Por aquí también el sobrante, lo veis que lleva ahí, lo lleva suelto, me refiero que está libre. Y ya pues nada más que me queda pasar, darle un poquito de grasa de cobre a la rosca de los tornillos y poner los cuatro tornillos, eso. Después ya he abierto la tapa del envase este de grasa de cobre, si no la habéis visto, pues ahí lo veis. Tiene color cobre, obviamente, esto se aplica en las pastillas de freno, en la rosca de la tornillería, en fin. Aquí tengo la fecha de cuando la compré y yo siempre apunto aquí de qué es cada tarrito, porque, por ejemplo, si estoy aquí abajo y le escribo a mi hermana para que me baje algo, pues ya obviamente no va a saber que esto es grasa de cobre. Pero si se lo pongo así, pues sí que lo sabe, así que un pequeño truquillo para los que trabajáis o no tenéis el garaje pegado a vuestra casa, ¿no? Así que ya estáis, un poquito de grasa de cobre a la rosca de la tornillería. Pues ya tengo el tapón, o mejor dicho, los cuatro tornillos apretados, pero antes de terminar con el vídeo os voy a decir tres o cuatro cosas. Cuando pongáis grasa de cobre tampoco os penséis que esto es como si la regalasen. Un poquito en la rosca y, bueno, al apretar pues ya la grasa se va distribuyendo y nada, un poquito solamente, untad un poquito la rosca y ya está. Dos que cuando apretéis, apretéis en cruz. Esto es uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, así, en cruz como siempre. Y tres que tampoco os penséis apretando, pensar que debajo de este aluminio hay una junta de goma y, bueno, pues tampoco hay que apretarlo en exceso. Así que ya está. Entonces, si no lo he dicho antes, cuando he echado 3 en 1 o W de 40 para limpiar todo esto, también he aprovechado para engrasar el tapón de, o para lubricar, mejor dicho, el tapón de este, que va por aquí. Lo veis, que tiene una entrada y una salida, pues echando por aquí con la cánula del 3 en 1 se engrasa la cerradura o el mecanismo que tiene aquí de bisagra y, bueno, pues siempre viene bien, ¿no? Así que ya está, ya tenemos el tapón montado con su, no sé cómo se llama esto, desalojadero, en fin, me inviento la palabra. Ahí lo tenéis, que está bien puesto. Pues listo, perfecto. Habéis comprendido cómo tiene que ir montado esto y cómo no tenéis que llevarlo montado, ¿no? Si lo lleváis mal, ya sabéis, a montarlo bien. Antes de cerrar el tapón del depósito, comentar algo importante. Ahí, como veis, pues ahí va el depósito ese pequeño que hay en la diga del chasis con un pequeño macarrón. Pues ese macarrón viene por aquí. Y aquí tenemos el sobrante que yo decía al principio del vídeo por la zona de la estridera trasera. Pues aquí lo tenéis. Por eso, una vez todo montado, ya podemos cerrar aquí, hace un clic ahora, listo. Así queda perfectamente cerrado con todo como tiene que ir, ¿habéis entendido, no? Pues ahora, antes de terminar el vídeo, lo que voy a hacer es sacar el depósito de gasolina que tengo aquí suelto de la K75 de mis padres y lo vemos. Pues aquí tengo una K y aquí el depósito de la otra que está en restauración. Bien, este depósito tiene la pintura original, los logos no sé, por lo menos uno no es original, el otro que está en peor estado no sé. Pero bueno, este depósito no está repintado. Y digo que no está repintado igual que el resto de la moto porque esta es la pintura de serie con el fileteado hecho a mano. Bueno, aquí no hay relieve si pasa el dedo como actualmente cuando te lo pintan, que normalmente ponen un vinilo y luego lacan. Aquí está, está a la par que la pintura. Así que, fijaos qué detalle que la moto no esté repintada. Así que así se va a quedar después de la restauración, obviamente. No pienso invertir nada en pintura porque la pintura original es la que más vale. Bueno, refiriéndonos al interior del depósito, acordaros cómo estaba el otro. Pues fijaos cómo está este y aún así el anterior propietario ya me dijo que lo había limpiado. Pero bueno, aquí habrá que trabajar mucho, mucho, mucho. De hecho tiene más tubos que el otro, creo yo. Y luego tiene aquí unas barcas de como levantarse un poquito la pintura. Aquí se levantó y bueno, aquí pondré una pegatina negra o yo qué sé porque no me gusta esta roja y blanca y roja y amarilla. Pero bueno, fijaos cómo está el interior del depósito. Ya veremos que nos encontramos cuando saquemos la bomba de gasolina. Pero bueno, estamos con una restauración y ahí al final se cambia a todo para que la moto no nos dé ningún problema en el futuro. Y al igual que en otro depósito, pues aquí tiene el sobrante que baja por aquí y va hacia ahí abajo, estáis viendo, ¿no? Ahí está el filtro de la gasolina que parece que se cambió. Se enfoca en abril de 2015, o sea que tiene ya 5 años. Eso también se cambiará, ya compré todos los filtros igual. Todavía tengo que hacer un pedido gordo a BMW, pero bueno, aquí hay que invertir pasta dentro del depósito y también limpiar. Que me ha comentado gente que limpia con desengrasantes, tropajos de cocina y agua. Otra gente usa vinagre, otra gente usa amoníaco. En fin, ya veremos cuando me líe con esto cómo se queda. Tengo dos cosas. Una, cuando estéis trabajando en vuestro agraje, eso siempre tener neumáticos de coche. Eso os lo regalan en cualquier sitio de cambio de ruedas que vayáis. Y tenéis pues cuatro o tres o cuatro y está bien siempre para no apoyar piezas como esta en el suelo. A diferencia de esta moto, que en la parte de abajo del depósito no tiene la malla aislante, esta sí que la tiene. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Ahí lo estáis viendo. La malla aislante, que obviamente seguro que es original. Así que, perfecto. Aquí vemos los tetones por los que entra el cubre radiador, que lo tengo desmontado en mi casa, por si algún día yo decido volver a hacer la base. Como sabéis, esta moto era base. Mi padre le puso un carenado y quillate FP. Al dueño que yo se la compré, esta modelo base, con una careta de K100 básica. Y yo la voy a volver a poner con carenado y quillate FP, que ya tengo comprado. Pero si en un futuro decido hacer la base de nuevo, pues tengo el cubre radiador que va anclado aquí, como he dicho. Bueno, pues vamos a ver el depósito de este lado. Ahí estáis viendo el aforador. Que funciona y funciona. Porque el cuadro me indicaba que está corta gasolina. Así que un aforador son 180 euros más o menos. Así que parece que nos lo vamos a ahorrar, pero no cantemos victoria. Eso está fatal, pero cuando desmontemos y limpiemos, ya veremos. Así que aquí hay mucho, mucho, mucho trabajo. Esto dará para un capítulo en los vídeos de la restauración. El desmontar el interior del depósito y limpiarlo. ¿Qué he estado grabando esto? Os voy a comentar también cómo sacar el depósito de la gasolina. Es muy, muy sencillo. Si veis que aquí tiene una hendidura que encaja a unas gomas que van alojadas en el chasis. Una goma redonda. Esto es por donde ancla por la parte de adelante, obviamente. Estoy grabando el depósito desde la zona del manillar. Pero bueno, se quita desde atrás. Yo simplemente tendréis que levantar el asiento o quitarlo, en el caso que tengáis. Perdón, un asiento bajo. Y aquí, a ver si lo puedo grabar. Ahí y aquí llevará unos clips que lo anclan al chasis. Quitáis esos clips y ya podéis hacer así y levantarlo de la zona que ancla el chasis. Entonces, luego estáis viendo aquí este conector que lleva, el del aforador. Pues lo quitáis que irá por la zona del vaso de expansión de refrigerante y ya tenéis el depósito libre. Simplemente tenéis que levantar y tirar hacia atrás. Aunque antes os hacía otra cosa que se me había olvidado comentárosla. Si os venís por el lado derecho de la moto, si vuestra moto es una básica, es muy sencillo. Y aquí veis, tenéis los dos macarrones que salen del depósito. Tiene una abrazadera o tiene una abrazadera metálica. Las quitáis con un destornillador de estrella. Creo que era de estrella, bueno, un destornillador. Quitáis las dos abrazaderas que tenéis. Quitáis los macarrones y ya tenéis el depósito completamente libre. Levantáis desde atrás o levantáis, sí, levantáis desde atrás, tiráis hacia arriba y hacia atrás y el depósito ya os lo quedáis en la mano. Como veis, muy, muy sencillo. Bueno, pues hasta aquí va a llegar este vídeo sobre la posición del tapón del depósito de gasolina. Son ya las 11 y 20 de la mañana de este día 28 de abril de 2020. Y antes de subirme a casa, pues se me ha ocurrido grabar otro vídeo. El siguiente va a ser sobre el caballete, pero ya lo veréis en el siguiente vídeo. Así que si os ha gustado, le dais like o suscribí al canal si queréis. En Instagram aparece aquí, arroba nacho kbs1, igual que aparecerá el enlace o la pantallita pequeña aquí a la derecha para la lista de reproducción de mecánica en la BMW K75. Ya van bastantes vídeos y creo que os pueden servir a más de uno. Y ya me lo estáis comentando, ¿no? Incluso hay gente que se está comprando BMW K75 gracias a mi vídeo. Y la verdad que chas, pues, vais a disfrutar mucho, tanto trabajando en ella como de ruta. Y por favor, no os la hagáis que hacer rácer. Y si la hacéis, poned el tapón del depósito de gasolina en la posición que tiene que ir. Así que ya está. Un saludo a todas y a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.